Ok, ya está, ya regreso de nuevo A ver, lo recomendable para este sería... Yo creo que sería utilizar a alguien que tenga strides Oh no, un marica Sí, marica por el ruido que está haciendo con su moto Güey, no, qué marica Sí, tremendo marica Para los que vieron Sopar, pues ya saben por qué marica La verdad es que no sé si pueda hacerle el daño suficiente con ese No me fijé en su daño Ese fue un error mío Pero creo que voy bien, eh Creo que voy bien Creo que voy bien de daño, eh Ok, me he cubierto por reflejo Vamos, 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 vamos Les digo, me he cubierto por puro reflejo nada más Realmente no sé si le pueda ganar al amigo este Que no se ha cubierto No me ha lanzado su ataque rompedor No ha hecho nada más Otro pequeño error mío Yo creo que ya con esto debería bastar No, no, no bastó Uf, con esto sí ya Este es un nodo exitoso, eh Es un nodo bien jugado Es un nodo bien jugado Yo sé que algunos se pueden estar guiando Solo por los nodos que te sirvan para hacer daño Pero créeme Sí o sí necesitas todos los nodos Porque de qué te sirve tener mucha fuerza Si al rato nada más te acaban con un solo golpe Por eso yo recomiendo que sí o sí Justo así como le digo sí o sí Le metas a todos, eh O sea, no nada más te vayas por los nodos que tienen fuerza Nada más por los nodos que te dan fuerza Porque la vida también La vida también es importante Creo que con este puedo apañármelas Si no es que me sale mal Si no es que me sale mal Y al final termino gastando Lo de dos energías Cuando en realidad tendría que haber gastado una Oye, no parece que hoy es el día de Vamos a hacer ruido No vamos a dejar resgrabar Parece que hoy es este día, eh Perros ladrando por doquier Tipos en sus motocicletas Harley Y el vecino El vecino haciendo ruido diestra y siniestra O sea, todos, todos, todos Todos precisamente hoy Hoy están haciendo ruido, eh Y es que no hay excepciones La compu haciendo ruido El ventilador haciendo ruido La perra haciendo ruido El vecino haciendo ruido La vecina haciendo ruido La tortillería a un lado de mi casa haciendo ruido El red está haciendo ruido Hasta el gato también, güey No todos se unieron a la fiesta de los ruidos, eh No puede ser Hasta la gata también está haciendo ruido, güey ¿Qué le sucede? Hasta acá la estoy escuchando Ya nada más falta Sí, nada más falta Que mi gallina se ponga Se ponga cacaría Cacá, cacá Sí, ya nada más faltaría eso, eh Afortunadamente Lo he vencido con un solo Con una sola energía Que eso es bastante bueno Pero sí El día de hoy Todos se unieron a la fiesta de los ruidos Quizá Y solo quizá Más adelante Más adelante Me dé un pequeño Por así decirlo Un pequeño lujo De De silenciar mi cuarto Poner una puerta Eh Nueva Reforzada Una puerta nueva Reforzada Eh Quizá un Un pequeño aire Un pequeño aire Acondicionado Por Por el calor Porque el calor Está sabroso Por acá En los México Y pues bueno También de esa forma Puedo tener Las ventanas cerradas O O Si acaso Tratar de Ayla Pero es que Con esto No va a ser suficiente Eh A ver Yo creo que lo voy a topar Un poquito Es decir Si acaso Este Cambiar la ventana Por una pues Que me ofrezca Como lo digo Que puedo silenciar Todo Que no se oye Nada de ruido De De parte De la calle O por lo menos Silenciar Lo más Lo más Que se pueda Ustedes lo han visto En mis directos Con una ventana Aquí Que suelo tener Abierta Por el calor Y ya Ya está La perra Ya está la perra Ladrando Y no es precisamente Mi perra Es una perra Que le encargaron A mi mamá Y se la dejaron Por ahí A mi jefito Le dijeron Te voy a dejar Esta perra Por ahí Luego Luego regresará Por ella Es que Güey No Esta perra Uy Uno Ni puede Ni salir Ya dijeron No Güey Que vamos a ver El El Instagram Del Red Vamos a ver A donde sale O a ver Si es que sale A ver Que A ver Que nos presume A ver Que nos presume Sí, sí, sí A ver Que nos presume El Red Bueno Aumentó algo Que está Bastante bien Por fin Paz y tranquilidad Después de un rato Si todo este video Está viniendo Sin censura Más que nada Para que Vean como Se juega Un asalto Desde cuenta Desde una cuenta Bajita Por lo menos De lo que es El El asalto Solitario Que saben Que Por favor Solitario No 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 Güey No 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 puede Ser Güey Que O sea De un combo Ustedes lo vieron El 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 Estuvo Imparable De un solo Combo O sea Se cubrió Luego me pegó Luego me tiró El asistente Y luego me tiró El asistente Por eso les digo Que Es de vital Importancia Tener este Tener subidos Los personajes Al menos Hasta Hasta cierto Punto Ya si no los tienes Este Lo Lo más alto Que Que puedas Lo recomendable Lo recomendable Sería Pues este Ahorrar un poco No de que te gastes Todo de golpe Me voy a gastar Todo de golpe En este líder Y ya después Estas malditas No puedo jugar Bien el asalto Porque Solamente subí Un líder Y ahora toca Asalto de villanos Y resulta Que el líder Que subí Pues Es héroe Si o sea Lo Recomendable Sería Subir la cuenta De poco en poco No obsesionarte No obsesionarte Con subir Todo Todo de golpe Ese Ese Sería El Más grande Error Que podrías Cometer Aparte de esto Que acabo de hacer Ahora Bien Tremendo Ni porque Me hice Para atrás Estos Esto Sencillamente Va a ser Muy difícil Ustedes Ustedes Vieron Como Me acorraló Y ya con esto Debería bastar Un poco Y apenas Si acaso Apenas llevo Unas cuantas Unas cuantas Peleas Ahora viene Ahora viene El de los bolillos O no sé No sé Ok Con esto Debería bastar Por ahora O sea En lo que es En lo que es La fuerza Porque Ya Si o si Tengo que Si o si Tengo que avanzarle Si o si Tengo que avanzarle Yo creo que Si acaso Si tengo Si tengo Suerte Me tomará Unas Unas Tres Energías Tres Energías Yo espero Que no me tomen Cuatro Pero voy a tratar De avanzarle Lo más Que pueda O sea Le avanzaré Aquí Lo más Que se pueda Con Con las Energías Estas De aquí Porque De ahí También Tengo que Tomar Un pequeño Descanso También Tengo que Pelear Con los Megas Que creo Que nada Más Tengo 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 Dos Tengo Tengo